Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tenemos información en Mapuchito Noticias que da cuenta que paralelamente al proceso de inoculación que se viene realizando en el vacunatorio instalado de forma transitoria en el gimnasio Firavante Ruggieri de Viedma, un equipo sanitario lleva a domicilio la vacuna a las personas que tienen problemas de movilidad y a pacientes con patologías de salud mental que no pueden adherir a las normas de autocuidado necesarias en este contexto de pandemia. Además del personal sanitario que trabaja en el Hospital Sati y en los Centros de Salud Barriales, el CAPS, personas voluntarias participan en todo el proceso de identificación de los pacientes a quienes se aplica la vacuna en su domicilio. Cuando algún familiar inscriba al paciente, el voluntario o voluntaria hace la llamada, toma nota de la situación y la persona se agrega a la lista de atención domiciliaria. Con la indicación médica, la orientación del voluntario en función de lo que se está administrando en este momento a la población en general, se determina una lista para aplicar la vacuna en los domicilios, ya sea en áreas urbanas, céntricas, barriales o rurales. Esto se hace habiendo evaluado la situación de la familia y del paciente, explicó Belinda Pérez, una de las coordinadoras del programa de vacunación COVID. Desde el hospital explicaron que en ocasiones son las familias quienes inscriben a las personas imposibilitadas de movilizarse o con alguna patología de salud mental. Y otras son los agentes sanitarios quienes tienen referenciados a vecinos en esta situación. También se llega a este grupo a través de diferentes instituciones como los geriátricos u organizaciones conformadas en torno a patologías o discapacidades. Pérez indicó que en la campaña de vacunación a domicilio sale un agente sanitario, un enfermero, a veces sumamos una administrativa para resolver todo lo relacionado a las planillas y un chofer. Y agregó que por lo general se evalúa si hay situaciones para organizar la vacunación domiciliaria cuando se establecen las jornadas de vacunación al resto de la población, sobre todo cuando hay vacunas de los laboratorios que ofrecen multidosis porque también de esta manera se optimiza el uso. Repito, remarco y puntualizo, se vacuna a pacientes que así lo requieren en sus domicilios bajo esta modalidad. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarano 828 Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. www.arroba Carnicería La Diagonal 2020.